Hola que tal, bienvenidos a TioPixel, el día de hoy les voy a enseñar a como usar Bongo desde México, empezamos. Muy bien amigos, y para los que no sepan, Bongo es un servicio informativo que nos permite básicamente enterarnos de cierta información, de la información que queramos, supuestamente Bongo lo sabe todo, le puedes preguntar lo que sea y él te lo va a responder. En México este servicio tiene un costo de 15 pesos por cada SMS, o sea por cada mensaje enviado a la plataforma Bongo. Para hablar con Bongo simplemente vamos a escribir un mensaje preguntándole pues básicamente cual es cualquier cosa, lo que queramos saber. Ese mensaje lo vamos a mandar al número 26646, 26646, el número se los dejo igualmente en pantalla para que puedan mandarle su mensaje a Bongo. Como pueden ver la verdad es que es muy fácil, muy sencillo, solo mediante SMS, yo lo haría pero el inconveniente es que estar sacando 5 mil pesos para estar probando en el video cada momento como que no da. Y bueno más adelante como dije en un video anterior quizá lo pruebes, si quieres una explicación más a fondo de que es esto de Bongo y como funciona y lo que se dice de él, etc. En la descripción te dejo un video que he hecho anteriormente sobre que carajo es Bongo, ese es el título del video. Y bueno chicos nos vemos en otro video, espero que les haya sido útil, espero que les haya funcionado, nos vemos luego, adiós.